Bueno, hola, ¿cómo están? Entonces, en esta clase vamos a cubrir temas propiedades nuevamente de la entropía y seguir con algunas propiedades importantes. Entonces, antes de eso quería mostrarles una propiedad, tiene propiedad de concavidad del funcional de entropía. Como sabemos, la entropía es un funcionario del espacio de las probabilidades a valores reales positivos y, por ende, podemos un poco explorar sus propiedades. Y una de esas propiedades es que es un funcional concavo, en particular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tengo K probabilidades del espacio de probabilidades que el dominio es funcional y tengo K pesos, valores mayores, entonces se le ayuda a lo que es humano, ¿no? Entonces, si yo tomo la combinación convexa de esas probabilidades, que al respecto una combinación convexa de probabilidades es una medida de probabilidad. Entonces, lo pueden verificar los tesis, que efectivamente es un ejercicio simple, mostrar que una combinación convexa de probabilidades es probabilidad. Entonces, este funcional está inaplicado, entonces la propiedad nos dice que el funcional es que la combinación convexa es menor o igual que la combinación convexa del funcional. De alguna manera, eso es lo que cuando uno dice que un funcional es cóncavo es que tiene esta propiedad. Esta es la representación del simple que discutimos en algunas de las clases, donde efectivamente uno puede darse cuenta que el conjunto, en este caso especial del simple, de tres elementos, que el conjunto, las probabilidades en un alfabeto tamaño de tres, efectivamente es un espacio converso. Entonces, todas las combinaciones convexas, si tomas el 3.1, una cantidad finita de puntos de este espacio, y entonces es una combinación convexa de esos puntos, efectivamente pertenece al espacio, por ejemplo, la entropía debería estar bien definida acá. Y lo que estoy diciendo aquí, entonces, es esta propiedad de concavedad. Ahora, lo interesante es que esta propiedad se puede demostrar de la propiedad que ya hemos visto en particular, del hecho de que la entropía condicional es menor o igual que la entropía. ¿Y cómo se hace eso? Vía el siguiente mecanismo, en fin, la propiedad que conocemos, la entropía es siempre menor que la entropía condicional, para cualquier parte de la variación equi. Entonces, si consideramos equi, varias variaciones que siguen una instrucción que ya no dimos de equi, esta es la instrucción de estas variables, y que efectivamente está en el espacio de producto, la probabilidad en el espacio de producto, y considero que y es un conjunto de k elementos, entonces, si yo asigno ahora a los W sub i la probabilidad marginal de la variable aleatoria y, básicamente, en este caso, evidentemente que los W sub i es una medida de probabilidad, así que cumplen las propiedades que ya conocemos, que habíamos definido anteriormente. Y, por otro lado, si asociamos las probabilidades condicionales de equi lado y, asociado a un valor específico de y igual a y chico, y le llamo a eso W sub i, se van a dar cuenta que, efectivamente, la probabilidad W sub i de x es, básicamente, esta probabilidad condicional, que se puede escribir de esta forma también con un curso de espacio de probabilidad y más de una de las probabilidades de definición, esto es la definición de probabilidad condicional, y está también una definición de probabilidad condicional. Entonces, si hacemos eso, reconocemos los términos así, ustedes van a poder verificar rápidamente, efectivamente, la atropía marginal, y ahí es básicamente la atropía de la combinación complexa, y la atropía condicional es, básicamente, el promedio de la atropía. Y, por ende, la concavidad funcional se obtiene de este resultado, y ya sabemos que la atropía es siempre menor que la atropía condicional. Y esto, básicamente, es la propiedad que cuando definimos la información mutua, también es la forma de ver que la información mutua es de equi y es positivo, porque la información mutua es la diferencia. Un caso emblemático que la gente siempre se menciona en un curso de información en la atropía del alfabeto binario, en particular, estos objetos, tiene que ser que si tienen una instrucción, una variable aleatoria binaria, que tiene probabilidad P, toma un cierto símbolo, la atropía de esa variable aleatoria binaria de probabilidad P va a ser a 20P logaritmo 1 por 5 por P, más 1 menos P logaritmo 1 por 5 por P, y a estos objetos se conocen como una atropía binaria. Y en particular, es un funcional cóncavo, porque la atropía en general de nuestro mundo es cóncavo, y aquí se representa, por ejemplo, si ustedes hacen el análisis del valor de HP, la atropía binaria como función de la probabilidad, son actuales que, efectivamente, combinaciones convexas entre los dos puntos son menores e iguales que el funcional de gobernador en el promedio que se observa aquí en la conversación, que en este punto, efectivamente, es cóncava, y es consecuencia del resultado de nuestro anteriormente, pero esta es la culpa que todo el mundo asocia a este funcional de la atropía binaria, donde en particular, cuando la probabilidad 0, la variable es determinística, porque tiene un valor 0, lo mismo que en el caso de probabilidad 1, y alcanza el máximo valor de incertidumbre, o máximo de atropía, el 0,5 de la etrusa, que es uniforme, que es el alfabeto 0,1, básicamente, o el alfabeto 2,5. Así que es consistente con las cosas que hemos visto, pero aparte aquí tenemos esta propiedad adicional que es funcional en contra. Y que notamos que la concavidad no es nada ni menos que la propiedad propia de la atropía, que es la positividad de la información mutua. Así que la concavidad tiene que darse, por la naturaleza de la función. Ya, ahora este es un tema nuevo que vamos a discutir en esta clase que tiene que ver con la información mutua condicional. Vamos a introducir la información mutua condicional, pero antes de eso, revisemos la definición de la información mutua estándar, que es la que cubrimos en la clase pasada. Recuerden, si tenemos dos variatorias X y Y, siempre vamos a estar considerando variatorias a valores discretos, así que esto alfabeto siempre va a ser discreto. Entonces definimos la información mutua de esta forma, es H de Y menos H de Y dado X, o la entropía de X menos la entropía condicional de X dado Y. Entonces, las dos formas de escribirla y una tercera forma de la función de la entropía conjunta que es la de la relación exterior, pero estas dos son las más útiles. Pero lo importante es que la interpretación de la información mutua como la divergencia entre la distribución conjunta y el escenario de la multiplicación de las marginales. De alguna manera, discutimos en la clase pasada la interpretación de la información mutua como un indicador de qué tan independientes son las variables equívocas, y cuando las variables son independientes, el funcional toma el valor cero, la información mutua es cero, y eso es un sí, solo sí, con la función superior. Ya, entonces, si ahora introducimos la tercera variable aleatoria, Z, la pregunta que uno se hace es, ¿podemos medir la información mutua entre X dado 0 y igual a Z a cero? Una pregunta. Ahora, si lo piensan, es más o menos natural la respuesta, porque la información mutua de X dado 0 y igual a Z a cero, esencialmente lo que va a hacer es inducir una distribución conjunta entre X bajo esta condición, bajo esta hipótesis. Y por ser una distribución conjunta en particular, yo voy a poder hacer este análisis de calcular la divergencia entre la distribución conjunta, condicional en este caso, y la multiplicación de las marginales, pero condicional en este caso. Así que, directamente del hecho que la información mutua es esencialmente un funcional de la distribución conjunta de las variables, es que yo puedo rápidamente decir sí, yo puedo hacer este análisis, porque esencialmente lo que tengo aquí es una distribución conjunta entre X y Y, pero condicional. Entonces, si hacemos eso, la respuesta es sí, porque lo que ya les comenté, porque básicamente la información mutua es un funcional de la distribución conjunta, como vemos acá, en este término acá, podemos hacer lo mismo acá, pero la distribución conjunta que vamos a estar considerando esta, es la probabilidad de X y dado Z, cuando Z tomó el valor Z a cero, que efectivamente es una medida de probabilidad en el espacio X plus Y. Así que, en particular, pudo definir de esta forma la información mutua de X y dado Z igual a Z a cero, como la distribución conjunta condicional a un valor específico Z a cero, respecto a la multiplicación de las marginales condicional a un valor específico Z a cero. Eso es importante. Entonces, esa es la definición. Si ustedes hacen el álgebra, y ustedes utilizan la fórmula de la divergencia, se van a dar cuenta que van a poder recuperar estos dos términos, que es la información mutua de Y dado Z igual a cero a cero, porque esto escribimos en una de las clases anteriores, y la información mutua condicional de Y dado Z, dado cero a cero a cero. Esto lo deje ahí como propuesto, aquí lo verifiquen. Es una alquiler que se depende directo de aplicar la fórmula que ustedes conocen de la divergencia entre dos distribuciones. En este caso, aquí es la conjunta condicional y la multiplicación de las marginales condicionales. Eso también se lo dejo como propuesto donde ustedes lo verifiquen. Importante que vayan haciendo esos propuestos para ir consolidando lo que estamos viendo en esta cápsula. Con eso, dado que tenemos estos géneros, y esto es la información mutua entre Y dado Z igual a cero, vamos a definir ahora, y en que hasta todo esto se dan cuenta que este es un valor real, pero que es función del valor específico donde bajo el cuarto hay el valor de Z, es función de Z a cero. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a definir, de la misma manera que definimos la entropía condicional, vamos a definir la información mutua condicional como el promedio de los valores de la ecuación 2, que es la ecuación 2. Promedio de los valores con respecto a la probabilidad de la variable que está condicionando. De la misma forma que decimos para el caso de la entropía condicional. Aquí tengo la ecuación 2, voy a hacer el promedio de la ecuación 2 con respecto a los valores que toma Z siguiendo la medida de probabilidad marginal de Z. Ahora, si ustedes reemplazan eso en la ecuación, lo invito a hacerlo, no voy a hacer solo ejercicio, pero si ustedes reemplazan la esperanza de I con respecto a Z y multiplican por sus probabilidades, van a darse cuenta que van a recuperar la definición estándar de la entropía condicional de I dado Z nuevamente, eso es álgebra, lo pueden hacer y se van a dar cuenta que de aplicar esa esperanza van a recuperar esta expresión, que es la entropía de I dado Z menos la entropía de I dado X dado Z. Ahora, la interpretación de esto igual es interesante porque también esta información mutua condicional se puede interpretar como cuánta reducción en incertidumbre yo hago respecto a I si conozco X, pero la única diferencia ahora es que siempre está condicionado algo de Z. ¿Se fijan? En la reducción de incertidumbre que tengo al no conocer X de I, este es como el escenario a priori, donde no mido X, pero siempre está condicionado a Z porque este análisis es condicionado a Z. Entonces, esta es la entropía de referencia y aquí estoy haciendo agregando X, o sea, estoy viendo la reducción de incertidumbre producto de mi conocimiento en X sobre I pero he condicionado a Z. Así que de alguna manera tiene la misma estructura que tiene la definición de la información mutua estándar. La única diferencia que ahora siempre está el valor condicionado jugando un rol en alto de una componente. Está jugando un rol aquí y está jugando un rol acá. Fijo. En el análisis. Muy bien. Entonces esa es la definición de la información mutua condicional. Lo que ustedes pueden verificar es que se reemplaza la ecuación, como conocemos la ecuación de ambos términos, sabemos que son esperanzas respecto a la distribución conjunta de IZ y en este caso respecto a la distribución conjunta de I y X de Z de términos de información. Si ustedes hacen ese cálculo y alucinan los términos, van a recobrir esta expresión, que es la esperanza respecto a la distribución conjunta de las tres variables, pero donde aquí tengo el porciente de probabilidad, el logaritmo del porciente de probabilidad de la distribución conjunta condicional a Z respecto a la multiplicación de las marginales de I y I siempre condicional a Z. Entonces, de alguna manera, esto también tiene una interpretación como un cálculo de qué tan lejos está la distribución bajo el escenario en el cual Z independiza a X y a I, si se fijan, porque el término de referencia, el término que está en el denominador al cual estoy calculando la divergencia, si se fijan, tiene que ver con el escenario donde Z independiza a X e I. De alguna manera, entonces, eso es una solución importante y que se desprende un poco también de la definición de acá, cuando introdujimos la definición. Si se dan cuenta aquí, en el análisis de la información mutua condicionado a un cuadro específico, al final lo definimos como la divergencia entre la conjunta condicional y la multiplicación de las marginales condicionales a Z. Y por ende, este objeto es cero, si solo si, esta distribución coincide con la multiplicación de las marginales. O sea, si solo si, X e I son independientes dado a Z igual a Z a cero. Y es un objeto, una cosa bien importante, porque en general, lo que obrogramos son dos cosas, que este valor es siempre mayor o igual que cero y es cero, si solo si, X e I son independientes dado a Z igual a Z a cero. Que es una de las observaciones que hice acá, en las propiedades que tú quieras. La información mutua condicional es mayor o igual que cero, porque lo que mencioné anteriormente, porque básicamente el promedio respecto a valores que son positivos, que son informaciones de divergencias, de hecho, y las divergencias son positivas. Y por otro lado, cero, si solo si, X e I son independientes dado a Z igual a Z a cero. De alguna manera, esto es interesante, porque el hecho que X e I, que la información mutua de X e I dado a Z sea cero, es un indicador estructural que me está diciendo que estas variables tienen una estructura de independencia condicional súper fuerte. Y esa independencia condicional se refleja en esta propiedad. Que X e I son independientes dado a la información que yo mido cuando mido Z. Que de alguna manera también se depende de la definición de la clasificación. Por el hecho que yo definí esta información mutua condicional como divergencias entre un escenario conjunto y un escenario de multiplicación de marginales condicionales. Denle una vuelta a esto porque es súper importante. No pretendo que entiendan todo esto de lo que estoy presentando ahora, pero sin interés a que lo revisiten ustedes y escriban las personas y profundicen y se den cuenta que el tema es que nos propieda. Muy bien. Tenemos eso. Entonces, lo que hicimos entonces fue definir la idea de información mutua condicional y ahora con esa idea de información mutua condicional podemos introducir lo que se conoce como la regla de la cadena de la información motor. Este es el equivalente a la regla de la cadena de la estropía que ya conocemos pero en el ámbito de la información mutua y de una expresión similar y una interpretación similar. Entonces, ¿qué me dice este resultado? Que se tiene con cada variable aleatoria porque de alguna manera son las variables que yo considero como observaciones. Si estoy pensando en un problema de inferencia tengo observaciones y tengo una variable de que quiero inferir. Y estoy interesado en cuantificar la información mutua que me dan todas las observaciones respecto a las variables que quiero inferir. Es un buen contexto para darle un contexto a todas las condiciones. Pensar en un problema de inferencia. Entonces, uno puede interpretar entonces la información que me dan las observaciones respecto a las variables que quiero inferir y esa información se descompone de la siguiente forma. es la información que me da la primera observación de Y más la información que me da la segunda observación de Y pero condicionado a lo que ya sé de X1 porque X1 ya es la información que está tomada acá. Y así sucesivamente. Tercer término es la información de X3 respecto a Y o sea, la información mutua en que tengo X3 de Y condicionado a X1 y X2 y el último término es básicamente el residuo que es la información de la última medición que me aporta Y condicionado a todas las otras mediciones. Entonces, de alguna manera aquí se dan cuenta que efectivamente la información tiene una estructura liquida de alguna forma pero donde hay una identidad condicional. O sea, de Y1 tengo el aporte de Y1 tengo el aporte de Y2 condicionado a Y1 tengo el aporte de Y3 condicionado a Y2 y eso se llama. Esa interpretación es igual. Ahora, la amortización de esto es simplemente una consecuencia de la definición que ocupa acá. Escribirle que no se muta como diferencia entre entropía entropía marginal menos entropía condicional esta es la forma que utilizo. Y aquí ocupo regla de la cadena para la entropía que la conozco de esta forma aquí también ocupo regla de la cadena para el término de este término de entropía condicional porque en particular cumple la regla de la cadena. Esto es un momento de estos otros resultados estas dos descomposiciones son consecuencias de la regla de la cadena de la entropía. Ahora lo que hago es asociar términos y se fija si se asocian estos dos términos de acá me queda HX1 entonces me queda HX1 si son estos dos términos de acá me queda HX1 menos HX1 dado I si se dan cuenta esto no es más que la información muta entre HX1 e I el segundo término de los otros estos términos que están acá es HX2 dado HX1 menos HX2 dado I dado HX1 que esencialmente la información muta que tengo entre HX2 y I dado HX1 es cuánto yo reduzco la información de HX2 por mi conocimiento de I pero condicionado de HX2 de los dos términos así que efectivamente es información muta condicional donde el término aquí es el valor que está con los dos términos de la expresión y así voy aglutinando los términos en ambas expresiones de la descomposición y recupero los últimos términos así que si se apunta esta propiedad si bien se ve como compleja es básicamente el álgebra y darse cuenta que estamos premiando por propiedades que conocemos ya de la antropiedad de una secuencia de la antropiedad así que es bastante simple una vez que uno reconoce eso lo importante es dar una vuelta en las interpretaciones de qué significan estas propiedades de información que la información mutua se incrementa pero utilizando probabilidades condicionales una consecuencia interesante de la regla de la cadena de la información mutua es en un contexto y eso tiene muchas aplicaciones en problemas de inferencia en problemas donde hay procesamiento de datos y yo quiero ver cuánta información pierde el producto del procesamiento de datos y esto es que la gente más chip learning y mi inferencia ocupa esta propiedad que se conoce como la desigualdad de procesamiento de datos de información en este contexto hay otras variantes de desigualdad en términos de problemas de inferencia pero en este caso estamos discutiendo la desigualdad de procesamiento de datos respecto a la información entre variables entonces para eso necesitamos introducir un concepto que es una manera marcón de tres variables decimos que tres variables aleatorias siempre entre estas definen o conforman una cadena Markov de tres valores y esta es la forma en que se denota esa cadena Markov X la chita Y la chita Z donde un poco hay un orden en que se se acorta está primero el X el Y y el Z y es una cadena Markov en el sentido que la distribución conjunta no la puede factorizar de esta forma la puede factorizar como aquí aplicamos Bayes como la marginal en I claro la marginal en I de la probabilidad condicional de equidad o I que un poco esto está representando esta es la regla de Bayes más aplicada sobre la distribución conjunta entre I y el tercer término que uno debería incorporar es la probabilidad condicional de Z dado I y dado X dado Z dado Y dado X pero aquí fíjense que solamente reemplazamos la probabilidad condicional de Z dado Y de Z dado Y porque de alguna manera lo que estamos diciendo bajo esta hipótesis de Markov bienidad es lo siguiente estamos diciendo que la probabilidad de X dado Z dado Y la probabilidad conjunta de X Z dado Y o sea la probabilidad conjunta entre esto condicionado para lo que está en medio es básicamente la multiplicación de las marginales condicionales es la probabilidad de X dado Y por la probabilidad de Z dado Y entonces de alguna manera si ustedes reemplazan esta hipótesis de independencia condicional que un poco impone se van a dar cuenta que de alguna manera la distribución conjunta se factoriza de esta forma ¿ya? entonces si tengo esta condición la distribución conjunta se factoriza de esta forma y viceversa si ustedes factorizan de esta forma necesariamente se tiene que la distribución condicional de X Z dado Y tiene esta descomposición y lo que de alguna manera me está diciendo si se fijan esta construcción es que el Y la abreviatoria que está entre medio de aquí independiza X y Z así que ustedes la miran ahora lo interesante es que esa construcción de decir que X es independiente de Z dado Y ya la caracterizamos en términos de la información mutua condicional de hecho si ustedes recuerdan ahora vamos a poder poner en contexto lo que sabemos porque decir que efectivamente Y independiza X y Z y por ende tengo esta factorización de la conjunta es esencialmente lo mismo que dijimos que la información mutua entre X y Z dado Y es igual a 0 porque dijimos que la única forma es que la información mutua condicional dado Y de X y Z sea igual a 0 y si solo así la distribución tiene esta factorización que hay que pegar y eso lo obtuvimos directamente de la definición de estos kilos así que eso es interesante porque de alguna manera se dan cuenta que la información mutua condicional en este caso me da una caracterización de cadenas de Markov que se hacen entre estructuras y independencias condicionales así que es como de alguna manera se empiezan a dar cuenta que estas propiedades de información mutua y estas propiedades de que la información mutua implica independencia se ocupan como la manera de validar ciertas hipótesis estructurales respecto a modelos parisianos donde yo puedo simplificar la composición de la conformación en términos de factores más C ahora lo interesante es que en ese contexto hay un resultado que se conoce que es el teorema C que es la desigualdad respecto a 100 antes que me dice lo siguiente que si tengo tres variables de la historia X y Z que conforman una cadena marcosa entre estados en otras palabras X y Z son independientes dado Y con otras palabras tengo esto que la información mutua condicional de X y Z dado Y igual a 0 entonces si se tiene esta hipótesis se tiene que la información mutua entre X e Y entre las dos variables que están más cercanas a esta representación es mayor que la información mutua que tengo entre X y Z y de alguna manera lo que me está diciendo es que si es que tengo esta estructura como secuencial donde X afecta Y y Y afecta Z por ende si condiciono ahí X y Z son independientes entonces efectivamente esta estructura secuencial me dice que la información se va degradando en el sentido que la información que tengo entre X y Y es siempre mayor que la información mutua que tengo entre X y Z y una propiedad súper interesante porque hay varios sistemas de procesamiento de datos que uno puede hacer que satisfagan esta propiedad de procesamiento secuencial o de propiedades de marco de realidad secuencial donde se tiene esta propiedad de pérdida de información y esta propiedad de pérdida de información se conoce como la desigualdad de acción actual bueno la demostración es bastante siempre y una es directa de ocupar la hipótesis la hipótesis es básicamente que la bajo la información mutua adicional es cero y considera un cierto orden en el cálculo de la información mutua vamos a considerar la información mutua entre X y las dos siguientes variantes Y y Z y voy a poder jugar la regla de la cadena en dos direcciones en la primera dirección la primera cojo Z y después Y y en la segunda dirección donde veros cojo Y y después Z lo interesante es que en esta otra dirección es el término cero con la hipótesis entonces me queda esta propiedad que la información mutua entre Y las dos variantes más cercanas del modelo es la información mutua entre X y Z las variables más lejanas respecto a X más un término adicional porque sabemos que la información mutua es mayor o igual que cero así que efectivamente se tiene la desigualdad de los argumentos de datos o sea que este término va a ser mayor o igual que cero entonces el término es siempre mayor igual que el término de esta manera y finalmente tuve que concluir con algunos ejemplos para que ustedes los piensen no los voy a hacer formalmente pero quiero que piensen en estos problemas y ustedes las reflexiones que corresponden en la cadena de Marcos pero les digo que sí y es la siguiente construcción piensen en un problema donde tengo X en una variable que me inferí y la voy contaminando por ruido entonces la cadena por ruido aditivo una variatoria aditiva independiente a X entonces lo que me resulta es otra variatoria que tiene una cierta estadística conjunta entre X se agregan en hacer una cadena de procesamiento de datos y generan otra variable y agregan otro ruido independiente todos estos ruidos van a ser independientes y se van a ir agregando en esta cadena de procesamiento de datos ustedes van a darse cuenta que I1 se genera I1 I2 I3 y van a poder verificar que es una cadena Marcos en el sentido de que condicionado I1 X y I2 son estadísticamente independientes y así sucesivamente condicionado I2 I1 I3 son estadísticamente independientes y producto de eso se puede mostrar por la desigualdad de procesamiento de datos que la información mutua entonces entre X y I1 es mayor que la información mutua entre I y I2 y así sucesivamente para otro elemento por el hecho y este es una manera de construir una cadena Marcos de tantos valores como uno quiere otro ejemplo importante es que aparece bastante comúnmente en problemas de material y feature extraction y procesamiento de datos para la inferencia es un problema donde yo tengo una variable I que quiero inferir con respecto a la variable X que es mi observación pura pero en realidad lo que yo hago no es hacer la inferencia directamente sobre X sino sobre una versión procesada de X de aquí estoy pensando en los procesamientos determinísticos o sea en aplicar una función determinística G1 entonces tengo un G1 de X y aquí yo puedo seguir aplicando de manera en cadena otras funciones determinísticas aquí puedo aplicar G2 entonces la variable que tengo aquí es G2 G1 de G1 o sea básicamente la composición de G2 con G1 sobre X ahora interesante es que este sistema determinístico también conforma una cadena más corta y lo invito también a verificar esa propiedad en particular si veo esto como una variable aleatoria G1 es fácil verificar que dado X y G1 y G1 solo estadísticamente determinístico de la misma y poréntesis tiene la desigualdad de presión de estos datos que la información mutua entre I y X es mayor o igual que la información mutua entre I y G1 de X y es mayor o igual que la información mutua entre I y G2 de G1 de X de C6 entonces este es otro contexto donde uno puede aplicar la desigualdad de presión de estos datos y tener esta propiedad de degradación de información bueno con eso termino mi clase de guía así que nos vemos en la próxima